La hija de Garena no existe La hija de Garena, carita, fachera, facherita ¡Nos acaba de salir un huevito! Ok, ok, eso está bueno, es decente Espérense, espérense que acaba de salir ¡Ay, otro huevito! ¡No, monje, güey! ¡Ay, tengo miedo, pero bueno, ya no importa! Vamos a darle ¡Ah! ¡Acaba de salir otro huevito! ¡Giramos! ¡No manches, güey! ¡Es que esto se funciona! ¡Oh, my God! ¡Seguimos girando! ¡Y giramos! ¡No manches, me sale, amigos! ¡No mucho!